Si una persona tiene moneda en ambas manos, si pasa dos de la derecha a la izquierda, tendrá el mismo número de moneda en las dos manos. Vamos a poner. Tiene X en la izquierda e Y en la derecha. Ahora dice, si pasa dos de la derecha a la izquierda, si pasa dos de la derecha a la izquierda, tiene las mismas. Si pasa dos de la derecha a la izquierda, aquí tiene X más dos y aquí tiene Y menos dos. ¿Sí o no? Aquí le quita dos y aquí tiene dos. Y esto tiene que ser igual que este, dice que tiene el mismo. Si pasa tres de la izquierda a la derecha, si pasa tres de la izquierda a la derecha, tendrá Y más tres y aquí X menos tres. Me dice que tendrá en esta, que será la derecha, el doble que en la otra. O sea que Y más tres, que es la derecha, será el doble de X menos tres. No, no, retorcido no, porque tiene las manos cerradas, si retorciera las manos pues sí. No, ya más. Y me da Y17 YX13 Entonces es lo que me da Mira chiqui